Buenos días, soy Javier Aitán del departamento de vehículos nuevos de Hijo de Manuel Crespo y vamos a presentar el nuevo Clanset GLEA. Estoy viendo nuestro nuevo modelo. Es un SUV dentro de la categoría. Coche de equipado con el paquete noche. Paralicenon. Llantas oscurecidas. Llanta de 18 con textil de todo el camino. Espejos en color negro. Lunas tintadas. Las barras del techo son en color negro. Característicos todo del paquete noche. Vamos a ver el interior del vehículo que va equipado con el acabado Urban. El interior similar al Clase A. Volante multifunción. Limitador de velocidad. Tapizado símil de cuero en costura de contraste en negras. Relojes ovalados, tanto de contra kilómetros con revoluciones. Luces automáticas. Freno de estacionamiento eléctrico. Difusores con aros en cromado. Los asientos característicos del Clase A también. Con los reposacabezas integrados en el asiento en formato deportivo. La parte trasera es una parte muy agresiva. Diseño espectacular con doble salida de escape. Un maletero de mayor tamaño con respecto al Clase A. Unos 421 o 431 litros. Bueno, para más información se puede dirigir a nuestro concesionario o visitar nuestra página web. Un saludo.